Vecinos alertaron al serenazgo que en la avenida 12 de octubre, cuadra número 16, en el anexo de Culpa Baja, un anciano deambulaba por la zona. Al llegar al lugar, los agentes del orden vieron al varón que estaba sentado en la pista y al preguntarle sobre su nombre, el hijo llamarse Germán Tito León Atapoma, de 69 años, y que no recordaba cómo llegar a su casa, por lo que se procedió a indagar y revisar el registro de personas desaparecidas y se pudo encontrar sus datos personales. Los serenos se dieron con la sorpresa que el sexagenario llevaba perdido desde el día martes y que era buscado por sus familiares, por lo que fue llevado hasta su vivienda en la avenida Mariategui y el pasaje Señor de Lurén, en donde fue recibido por su hija, identificada como Rocío Pilar León Castro, de 39 años, quien al ver a su progenitor lo abrazó y se puso a llorar, mencionando que lo buscaron por los hospitales y la morgue, imaginándose lo peor. Prácticamente él llevaría desaparecido cuatro días, ustedes iban buscándolo mediante las redes sociales. Hemos sido, hemos denunciado también, también nos comunicó a la radio bancario. Y hoy se da la grata sorpresa que el personal de la unidad es serenado. El policía donde hemos denunciado nos dijo que lo iba a compartir a serenado, porque nosotros le preguntamos qué más podemos hacer, ¿no? Pero pudimos encontrarlo porque era un incertidumbre, pero en la que hace martes, viernes, jueves, viernes, sábado, donde estaba este sábado, no lo peor, no sé, hasta la morgue, hemos llegado ayer. El anciano manifestó que salió a visitar a algunos familiares y que habría abordado un vehículo, pero no recordaba cómo regresar con su familia. Los que agradecieron la ayuda prestada, ya que este último fin de semana, el domingo, era su cumpleaños. Sí, esa está a la altura de la anexa de culpa baja, a la altura del cementerio, la avenida 12 de octubre, 4 de 16. Recibimos una llamada, pues, de una vecina, indicándonos, pues, manifestando que había encontrado, ¿no?, por su homicidio, por la calle donde había, a un señor, un promedio de 70 años, 60 años, ¿no? Hemos llegado al lugar, hemos encontrado al señor, lo primero que se ha hecho, pues, es de... proceder a apoyarlo, ¿no?, brindar algún tipo de primeros auxilios, ¿no?, porque se encontraba un poco desorientado. Luego, pues, se ha indagado, se le ha preguntado, se ha podido conseguir su dirección, ¿no?, que está a la altura de Marieta y de Convalación. Al llegar al domicilio, pues, de este señor, pudimos encontrar a sus familiares. Lo que manifiestan, pues, que este señor ya estaba extraviado desde hace cuatro días atrás. Entonces, este, al ver la presencia de la unidad, como el señor, ahí todo, pues, este, buen estado de salud. Los familiares también se ven, de forma, se han emocionado, ¿no?, y han agradecido bastante, pues, a la unidad, ya que ya habían presentado la denuncia de, por desaparición de su señor padre, ¿no? Bien, este, nosotros nos hemos entrevistado con los familiares de este señor, y indica, pues, que este señor había salido, ¿no?, solamente con el propósito de visitar a un familiar. Ya habían pasado dos días, tres días y no aparecían, ¿no? Entonces, sus familiares lo han buscado, pues, en la morgue, hospitales, hayan ido a las diferentes entidades policiales, ¿no?, para ver si lo habían encontrado. Entonces, hasta el día de hoy no había nada, ¿no?, pero, este, gracias al apoyo de los vecinos y a la unidad, se pudo hallar al señor y trasladar a su domicilio, ¿no?, dejando, pues, en manos de sus familiares, quienes están, de manera muy emocionada, agradecieron a la unidad por el apoyo brindado. Gracias.